Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Y el día de hoy les tenemos una reacción de la cual yo estoy muy emocionado. Yo soy muy fan de Prince Royce. Esta canción es él con Gavito Ballesteros. La canción se llama Cosas de la Peda. ¿A poco eres fan de Prince Royce? Sí, en su tiempo. No tengo idea de lo que acabo de hacer. Por lo tanto, nos van a bloquear de YouTube. ¿Por qué, amiga? Por tu baile feo. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver cómo se escucha. Royce. Ya llevamos meses sin hablar. Y hoy me escribes feliz cumpleaños. ¿Qué quieres saber cómo me va? Pues no tan bien como el año pasado. Ok, ok. Oye, un tipo de canción de la cual nunca fueras esperado que Gavito estuviera. Nunca. A ver esa entrada. Suena bien diferente. Suena bien diferente, Gavito. O sea, siento que el perrito se volvió la silla a Vinny. Sí, el perrito. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero muy sorprendido. Están haciendo canciones y colaboraciones con artistas de los cuales nunca fuéramos esperados, pero les va todo muy bien. Le entran a todo. Le entran a todo y se escuchan muy bien. Tienen la voz. O sea, que le pueden entrar a todo. Pero de veras que se escucha bien diferente Gavito en esta canción. Extraño, pero borracho. No me duele tanto. Por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Le estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir. Porque sé que si me dices que tú quieres volver. Puedo decirte que sí. Oye, sí es tipo bachata, pero sí le agregaron un poquito de la guitarra. Un poquito de corridos ahí, eh. I like it. Mira, ¿viste cómo tienen como luces neón en el outfit? Bien padre. En el outfit no lo vi. Sí. Y así suena su compa Gavito, viejo. Lo hizo. Bien padre. Dile que finalmente le grabé lo tumbado que siempre quiso. Dile que finalmente le grabé lo tumbado que siempre quiso. Oh, ok. Eso sí es como una mezcla de bachata y tumbado, eh. Ahí se confirmó. A ver, vamos a escucharlo de nuevo. Gavito. Dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso. Ella lo pidió o qué? Conmigo no se llevaba muy bien. Conmigo eran transcorridos y no tumbados. Si fuera con Laura seré el más desgraciado. Y porfa no me dediques, mi ex tenía razón. Porque no me queda. Y bebé yo sé que andas de fea. Bailando la de Selena. Diciendo que estás muy buena. Que ya no me necesitas. Pero sé que sí. Me extrañas pero borracha. No te duele. Oye, siento que nombró varias canciones. Y unas de Karol G. De Karol G. Y luego dijo, andas ahí cantando las de Selena. ¿Qué habrá tratado de decir? O a quién le está aventando. O a quién le está aventando, sí. Me extrañas pero borracha. No te duele tanto. Tengo mensajeras cuando me levanto. Que me paso de cabrón. Después te extraño, mi amor. Y tengo casa sola. Vengo a pedirte perdón. Te extraño pero borracho. No me duele tanto. Me gusta mucho esa canción. Cuando me levanto. Le estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir. Porque sé que si me dices que tú quieres volver. Puedo decirte que sí. Aquí no pueden grabar video. Love it. Es que viste que estaba lo de warning. No. Wanted. Los wanted signs. Se me olvidó la palabra. Sí, los wanted signs y los encontraron. Me recordó que un video que midí yo de TikTok. Que cuando te pide la vetera o la ID. El policía que la saques lo más rápido que puedas. Lo más rápido. Sí, Alecí, mi vetera. Y a ver qué te pasa, amigo. No lo veas. No lo vean, amigo. Oye, muy buena la canción. Me gustó mucho. Divertida. Diferente. Bachata mezclado con tumbado. O sea, muy bien. Excelente trabajo de Gavito. Y pues obviamente Prince Royce. A mí años. Desde hace años que me gusta mucho su canción. Y sí, es como tipo bachata. Sí, yo estoy bien impresionada con su voz. Está bien, bien bonita su voz. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Muy, muy padre la canción. Un mix que como dices, no se esperaba uno. Pero it's perfect. Un mix que ya saluda. Un mix que va a ser todo del mundo. No me lo esperaba, ¿eh? Gracias.